Música 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 Algo mío, alquilo Me está llamando el tronco Algo mío, alquilo No bailas tú y lo vacío yo Algo mío, alquilo Un negro con su ritmo se rotó Algo mío, alquilo Y en la letra se bailó Algo mío, alquilo Algo lejos, algo lejos Algo lejos, algo lejos Y en la letra se confió ¡Vamos, primo, vamos! Y tú verás quién ganará Salsa, salsa Especial Sala Más Pero al final nos respetamos Salsa Más Salsa Más Salsa Más Salsa Más Salsa Más